Presidente de la Asamblea Nacional, ahora intervendrá la asambleísta Yajaira Urresta. ...pueblo ecuatoriano. Realmente el uso progresivo de la fuerza es una de las leyes que profundiza el no criminalizar, el no atacar lo que es la protesta social. Pero de antesala quiero dejar bien en claro que esta ley no determina ni cambia lo que lamentablemente estamos pasando como país. La peor crisis de seguridad nacional con la inoperancia absoluta desde las autoridades centrales. ¿Pero qué es el uso progresivo de la fuerza pueblo ecuatoriano? Es y debe ser una ley necesaria para asegurar que el poder del Estado, independientemente de su ideología, afecte injustificadamente las libertades básicas de las personas. ¿Pero qué es lo que tenemos? Tenemos la ausencia de un Estado planificador, administrador, sensible, humano y gestor de políticas públicas de amparo. Lamentablemente creo que todos hemos visto y hemos escuchado lo que el ministro Carrillo anunciaba, de que sea cual sea la cifra que el gobierno central encabezado por el señor Guillermo Lazo le entregara, pues él no tiene ningún proyecto, primero para sostener a la Policía Nacional como institución, ni mucho menos para asegurar a la población que no vamos a tener este tipo de afectaciones. El uso de la fuerza debe ser progresivo en la debida capacitación otorgada a los policías, militares y personas que estén dentro de esta ley. ¿Qué es lo que han dicho las organizaciones de los derechos humanos internacionales? Hay cuatro puntos esenciales, pueblo ecuatoriano. Primero, que para el uso progresivo de la fuerza tiene que iniciar simplemente con la presencia policial. Segundo, la verbalización, cosa que hasta el momento no se lo hace, porque la Policía Nacional lamentablemente sigue pasos de una ex ministra de terror, María Paula Romo, en donde se creen autoridades de Estado. Tres, el uso de medidas disuasivas no letales. Justamente voy a aclararlo más adelante, que esta ley tiene una falencia y que obviamente la voy a hacer notar de manera técnica, de la manera con que el asambleísta Ramiro Narváez ha solicitado. Y por último, la neutralización. Y la neutralización no quiere decir asesinato. Nada está sobre la vida del ser humano, ni mucho menos dentro de lo que es la protesta social. Realmente es penoso ver cómo la falta de profesionalización ha invadido las filas militares y policiales, en donde policías han sido parte de organizaciones delictivas, cabezas de las organizaciones asesinas, sicariatas, que acogen a nuestro país. Por favor, señor secretario, proyectemos la imagen número uno. Proceda, señor secretario. Los autorizaciones, señor presidente, procedemos. Estamos escuchando la intervención de la asambleísta por Pichincha, Yajaira Urresta. Justamente es una víctima del uso desmedido de la fuerza por el gobierno del encuentro en octubre de 2021. El compañero bajo el impacto de un perdigón perdió su ojito. ¿Alguien ha preguntado acerca de las víctimas que también tiene el gobierno del encuentro en las paralizaciones de octubre de 2021? ¿Dónde está la discrecionalidad de la policía? Por favor, vamos con la imagen número dos. Tenemos en la imagen número dos autoridades incompetentes, personas que realmente están improvisadas, en donde se reúnen con la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Gobernación del Guayas para lanzar una campaña que buscaría las incentivas a la Policía Nacional con respecto a sus funciones de ejecutar. ¿Desde cuándo acá hay que dar premio a los servidores públicos por hacer su trabajo? ¿Desde cuándo acá se les va a decir dos por uno, dos manifestantes y te damos un bono del super maxi? Estar haciendo negocio y comercialización de la profesionalización policial es una vergüenza. Vamos por favor con imagen número tres. Esta es la continuidad de la justificación del gobernador del Guayas, quien en su momento se creyó Avengers y que ahora dice que va a dar bonos de notificación por profesionalización de la Policía Nacional. Creemos que esto es una burla al país porque no se puede estar dando premios por hacer su trabajo. Este sábado, un abrazo solidario para la provincia de Esmeraldas. Este sábado, como está aquí la nota periodística, asesinaron a dos adultos mayores y a un niño en la unión de Atacames con otra población más de Esmeraldas. Quienes estuvieron, las personas que estuvieron alrededor de esta masacre notifican que quienes asesinaron a estas personas portaban uniformes del humo. ¿Cómo? Señor asambleísta Ramiro Narváez, ¿cómo recaemos en la persuasión? ¿Cómo recaemos en la discrecionalidad de la policía? ¿Acaso la policía está brindando también sus uniformes para cometer asesinatos? Recordemos, señores, de que aún octubre vive y su memoria nos duele cada vez mucho más. ¿Y por qué? Recuerden que bajo la discrecionalidad de la policía, que está dentro del artículo 25, numeral 3, de la presente ley presentada aquí en el pleno, nos anuncia que se utilizarán balas cubiertas de metal y con caucho. Eso en donde leamos, en donde sepamos, de este tipo de armamento se llama perdigón. No podemos poner aquí de que la discrecionalidad y la excepcionalidad le da a la policía la facultad de utilizar balas recubiertas de caucho, que eso en lo popular se lo llama perdigón. Recordemos que en octubre, bajo la discrecionalidad, invadieron universidades aquí en Quito. Agredieron a madres lactantes a las afueras de la Asamblea Nacional. ¿O no se acuerdan también que en la marcha feminista y de las mujeres en este año, el 8 de marzo, también fueron agredidas con este tipo de armas? Y aquí voy a hacer un paréntesis y espero que el asambleísta Ramiro Narváez, de la misma manera con que ha tenido la fortaleza para hablar gritando aquí en el pleno, de la misma manera tenga la fortaleza de pedir disculpas cuando se burla de lo que pasó en octubre de 2019 y me ha mencionado que estoy haciendo de lo mío simplemente una queja. Espero que no le pase nada, señor asambleísta, en su vida y que siempre goce de buena salud. Pero las personas que estamos hablando no es porque nos contaron, no es porque vimos en redes sociales, es porque vivimos la lucha social y porque aún vivimos con marcas del fascismo y no vamos a permitir que vuelva a suceder. La reparación no solamente es económica, la reparación integral al pueblo es la no repetición de los actos. Y por lo tanto, espero, asambleísta Narváez, que dentro de sus gritos, dentro del pleno, también estén las disculpas a las víctimas de octubre, a mi persona, por creer que cuando nosotros defendemos la vida de nuestros compatriotas, simplemente es para desvanecer lo que usted quiere proyectar. Para concluir, qué pena tener un gobierno que lo único que busca es descorreizar y no proyectar a un país en dignidad, en derecho, en seguridad, en salud. Para concluir, pueblo ecuatoriano, quiero que escuchen las palabras del presidente Guillermo Lazo al referirse cuál es su objetivo de gobierno nacional. Por favor, proyectemos el último video. Proceda. Procedemos con la proyección solicitada, señor presidente. Si Correa está presente en Ecuador, mantiene su capacidad competitiva. Él mantiene su capacidad competitiva. 25% de la votación. Un poquito más alto. 28. Un poquito más alto, don Diego. Claro. Y aquí yo quiero señalar algo. No importa. No importa. Hay que neutralizar a Correa desde el punto de vista político. Político. Aunque nos cueste en la economía. Gracias, señor presidente. Y para concluir... Cuenta con un minuto, Saberista, por favor. Gracias, señor presidente. Llegar al punto de no tener objetivos, de no tener autoridades, de no ser compasivo con la vida, pues lamentablemente ya lo sabíamos los ecuatorianos y ahora lo sabemos mucho más. ¿Quién fue la persona que estuvo a cargo de lo que fue el feriado bancario y que no le dolió la pérdida de vidas, la migración de nuestros ecuatorianos, después de casi 20 años llega a ser presidente y no le duele su país porque su único objetivo es descorreizarlo. Pueblo ecuatoriano, la bancada de la revolución ciudadana no se vende por un plato de lentejas, no se va a callar jamás y siempre estaremos a favor de la vida porque es la única bancada que responde ante la vida y tiene a un asambleísta sobreviviente del fascismo. Como dijo el presidente Correa, juntos somos más, pero los más queremos ser los buenos, no los únicos que se quieren manchar de sangre a nombre de una patria descorreizada. Gracias, señor presidente.